Vamos a explicar el concepto de reacción en cadena utilizando un modelo clásico. Los átomos de uranio-235, mejor, los átomos de uranio-235, han sido reemplazados por las trampas para ratones. Los neutrones están representados por las bolitas. Cada una de las trampas está activada. Y aquí tenemos lo que se denomina el detonador. El domo es lo que, en este caso, había el trapel de reflector de neutrones. Entonces, la idea es, la bola pega e inmediatamente hace que las otras, cuando se activen una de las trampas, inmediatamente las otras bolitas se van a activar, van a rebotar y van a activar las otras trampas. ¿Ok? Un, dos, tres. Y esa es una reacción en cadena. ¿También quiere meter el dedo? Para activar el resto de trampas, uno hace esto. Listo. Gracias. Listo.